Para el próximo gran crack, mucha suerte. Con cariño, Eli. Disfruta todo al máximo, porque solo se vive una vez. Aproveche cada día que pases en la academia. Simplemente tiros y disfrutes. Disfruta del momento, nunca bajes la guardia. La confianza es la clave del éxito. Aprovechen cada segundo de esto. Un verdadero crack es aquel que sabe enfrentar y superar las situaciones más difíciles. Trabajo duro y disfrutas en todos esos momentos aquí. Aprende y deja todo dentro del campo de juego. Lucha por tu sueño, con muchas ganas y con bastantes sacrificios. Crack, mucha suerte y mucha fuerza. Siempre se puede dar más de lo que uno cree. Un crack no nace, se hace a base de trabajo. Crack, suerte. Ser vosotros mismos, disfrutar la experiencia y aprender a controlarlo. Crack, suerte. 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 CC por Antarctica Films Argentina